He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento, si es amor Solo contigo, contigo conocí el amor Que nunca imaginé, solo contigo, contigo Llegaré a ser el diamante señor que quiero ser ¿O el ejecutivo? ¿O el presidente señor? ¿O cuál quería ser? No me acuerdo Como estoy muy contenta porque acaba de empezar el catálogo número 12 Por eso les canté esta canción que acabo de inventar Y seguramente nunca la han escuchado en ningún otro lugar del planeta Y a poco no me salió bien bonita, ¿verdad que sí? Pues entonces comencemos este video Bueno, si es la primera vez que me ves, te habrás dado cuenta que estoy medio loca Y bueno, y que este es mi canal en donde hago lo que se me hincha, la regalada gana Y bueno, pues yo soy Pretty Pat y pues soy una persona normal Solamente que me encanta el mundo de las ventas y del mercado de redes y del multinivel y todo eso Y entonces decidí estar en esta empresa que se llama Oriflame Y me encanta Y bueno, aquí trato como de capacitar a las personas de mi red Y a las que no son de mi red también Trato de darles como ánimos Trato de darles como buenos consejos Y pues simplemente les cuento cómo me va a mí Y cómo les debe de ir a todas ustedes Y pues si te gustaría ser parte de esta comunidad de Sabrosulitas Oriflame Pues suscríbete Y quédate hasta el final de este video Porque esto se llama los imperdibles del catálogo número 11 Es que ¿sabes qué? Que cada 21 días sale un nuevo catálogo de Oriflame Oriflame es una marca sueca de productos naturales y orgánicos Super fashion, así bien pelucas y bien bonitos Entonces, pues cada 21 días yo les hago este tipo de videos Para que ustedes conozcan cada producto que sale Y para que ustedes entiendan Qué es lo que tienen que decir a la hora que les preguntan Y no los agarren con cara de ¿what? Bienvenidas a Sabrosulitas Qué bueno que me están viendo Ya saben que las quiero mucho y los quiero mucho Y pues estoy muy contenta que cada vez somos más Sabrosulitas Y que también Oriflame esté creciendo tanto Y que yo también esté creciendo mucho en Oriflame Y me da mucho gusto que le estoy echando ganas Y le estoy dejando de hacer algo Y llegándome para que le echemos muchas ganas Y miren, me estoy tomando un champurrado Que me salió súper delicioso Si quieren ver cómo se hace el champurrado Les dejo en la cajita de descripción El link de mi otro canal Que es mi canal principal Donde hago recetas porque amo la cocina Y pues bueno, ya, basta de hablar de mí Ok, vamos a empezar Sabrosulitas Es que estamos platicando tú y yo así cerca El chocolatito y así Entonces, vamos a hablar Sabrosulitas De qué se viene en esta campaña número 12 Así que rápidamente te voy a explicar Que esta campaña nos llegaron tres catálogos Entonces, bueno, no son tres catálogos Es un catálogo más este que es el Business & Beauty Pero es algo pequeño Y nos llegó esta cosita aquí que ven ustedes acá Que la verdad es una maravilla Porque te motiva a hacer muchos puntos Ya sea que vendas, o sea, ya que seas líder Para que motives a toda tu fuerza de ventas Entonces, fíjate, esto va a durar hasta el 6 de septiembre Y pues, fíjate, nada más Aquí si tú haces 110 puntos por solo 99 pesos Vas a poder pedir cualquiera de esto Y está magnífico Esta cajita de aretes, esta pashmina O esta, los lentes Este jueguito de joyería Esta bolsita Por solamente 99 pesos Pero si tú haces 130 puntos Por 149 pesos Puedes pedir cualquiera de estas bolsas Y la verdad es que Si tú ya tienes bolsas Oriflame Sabrás que la calidad de las bolsas es increíble Es muy linda, muy bonita Y pues, todos estamos muy felices Con las bolsas de Oriflame Y si tú haces 150 puntos Por solamente 199 pesos Te podrás llevar cualquiera de estas cosas Pero la verdad es que yo siento Que aquí sí se voló la barda Oriflame Porque esta mochila yo siempre la he querido para el gym Y pues siempre está como en 300 y algo Y aquí mira, nada más por 200 pesos Haciendo una compra de 200 puntos Puedes pedir el reloj La mochila esta que es anti asalto Ay, yo amo esta mochilita de Oriflame Porque la traigo así día con día conmigo Y me encanta porque puedes ir al super A cualquier parte Y pues la puedes lavar Es súper lavable Este cataloguito Te motiva a comprar muchos puntos Ya sea 110, 130 y 150 Acuérdate que dura 3 semanas El cada catálogo Así que la primera semana Trata de vender lo más que puedas Para que hagas tu primer pedido Vendes, pagas un poco Liberas un poco tu crédito Si es que estás con crédito Y pues haces otro pedido Y así acumulas mucho más Entonces esto es lo primero Que debes de saber De la campaña número 12 Lo segundo que debes de saber Es que si hiciste un pedido En la campaña número 11 ¿Sabes qué te va a llegar ahorita? Sabrosurita Te va a llegar estos hermosos cuchillos De colores Con filos Son engañosos No creas que porque se ven así de bonitos No cortan Ten mucho cuidado Porque si cortan Están padrísimos Y vienen con estas Con estas tijeras Que están bien pelucas Y bien padrísimas Sabrosurita Entonces Si tú haces un pedido de 100 puntos Vas a poder pedir estos Incluso si haces menos Pero te conviene hacer otra vez 100 puntos ¿Por qué? Porque si haces 100 puntos El próximo catálogo Te va a llegar este set Que también está padrísimo Y fíjate Este set te cuesta solamente 129 pesos Haciendo tus 100 puntos En esta campaña Para el próximo catálogo Número 13 Haces tu pedido Y te va a llegar este Que trae esta crema Que les tengo preparado Un video en donde yo la uso Es una mascarilla de noche Que trabaja toda la noche Huele riquísimo Y la pura crema Te cuesta como 399 pesos O sea A ti te van a dar esto Más la pantalla solar Más el desmaquillante Para piel sensible Por solamente 129 Fíjate bien O sea ¿Qué empresa Te da productos De tanta calidad Por solamente 129 pesos? O sea De verdad Estás mal Si no estás en Oriflame Porque solamente vendiendo esta Le ganas el triple De los 129 Luego vendes esta en 200 pesos Y le ganas igual O sea Le sacas como 6 veces Lo que te está costando Los 129 pesos El otro día fui a la farmacia Y me ofrecían No sé si ustedes conozcan La marca Eucerin Me vio como muy pecosa La chava Ahorita no se me ven tantas Las pecas Porque traigo Está prendida la luz Pero yo estoy muy pecosa Miren Soy pecosa Soy pecosa sabrosurita Y entonces Me ofreció El tratamiento de Eucerin Y la pura crema De día Costaba 599 pesos Necesitaba un suero Una crema Más la crema de noche La crema de noche Era más cara En 799 Y había un gel Focalizado Para las manchas Que trabajaba Como tipo mascarilla Como esta Y ese me costaba 1,999 En total me iba a gastar Como unos 4 mil pesos Y o sea Ve No se compara Y la calidad Es buenísima Aquí en Ori Flame Ahora Del catálogo de business Pues únicamente Yo quiero que tú Rescates de este catálogo Pues lo que te dije Al principio Que son Acumula.sigana Para que tú Lo transmitas Con tu equipo Y bueno Lo demás Pues lo vamos a ver En este catálogo Que está aquí Así que vamos a comenzar Lo primero que debes De ofrecer Es esta loción Que te voy a decir La verdad De todos Como siempre Esta loción Que está aquí Anunciada En solamente 299 pesos Precio cliente A ti te va a costar 200 pesos Cerrados 210 pesos Y pues Te puedo decir Que el olor es La verdad La verdad ¿Quieres que te diga la verdad? Huele muy rico Huele como entre Un aroma Como Como De hombre Pero es de mujer O sea ¿Me entiendes? Así como sabroso Pero es de mujer O sea Y aparte Te echas uno Y sale un buen Y la verdad Huele muy rico Y a mi esposo Le gusta ¿Verdad que te gusta? Me encanta Oriflame es la onda No de verdad Le gustó mucho Y huele súper rico Vean el tamaño La presentación Está súper nice Vean nada más La calidad del empaque Y pues la verdad Es que no le pide nada A ningún perfume Caro O sea de verdad Otra promoción Que está en Oriflame Es un reloj Que pues La verdad Está Neta Está súper Padrísimo Pero pues La verdad Sí está caro Que cuesta 499 pesos Y bueno Tú dirás No pues Sí está caro Pero Pues está caro Para hacer una marca El catálogo A lo mejor Pero pues Marcas como Lebel Tiene relojes Mucho más caros Y la gente Los compra Así que tú No dudes Que habrá gente Que sí los compre Lo que sí tienes Que decirle A tus clientes Es que Nada que ver La calidad De un reloj De Oriflame Con un reloj Normal De otra marca ¿Por qué? Porque son súper Finos Y además A veces Tienen Productos De otras marcas Como yo tengo Un reloj El mío Tiene cristales De Swarovski Originales De la marca Swarovski Entonces Son la verdad Relojes Que valen Mucho la pena Y pues Nada más El puro reloj Te genera Como 23 puntos Así que vale La pena ofrecerlo Y si lo vendes Pues Bueno Y se acuerdan Que en el catálogo 11 Había Como una loción Refrescante Que se agotó Muy rápido Pues Salió Esta Que es Sensity Y pues Tiene como Un aroma Más fresco Aquí le picas Así Ay Huele bien rico Huele súper rico Y solamente Está por 99 pesos Pero lo que debes saber Es que tiene 200 mililitros O sea No es de No está pequeña O sea Si están de 200 mililitros Y pues Yo creo que Vale la pena comprarla Y para que no Miren los hombres Que no los queremos Y que no Y que Oriflame No piensa en ellos Oriflame sacó Esta colonia Refrescante Para que se vayan A la cama Súper fresquecitos Sabrosos Ustedes Ahí Se acuesten En las sábanas Limpias Y frescas Y se compren Esta loción Refrescante A solamente 99.90 Sabrosuritas Claro que a nosotras Nos cuesta más barato Pero si tú no adquieres Tu membresía de Oriflame Pues te va a costar 99.90 Oigan sabrosuritas Y en la página Número 21 Van a poder encontrar Una súper oferta Fíjense bien La crema de diarrafirmante O crema reparadora Nocturna Por solamente 169 pesos Pero estas Son una maravilla O sea Están como Formuladas Como para las arrugas Para recuperar El colágeno Y la elasticidad De la piel En un 89% Pero Estas siempre La verdad Están un poquito Más caras Ahorita las vas a poder Encontrar por solo 169 pesos Así que vale Muchisísimo La pena No dejes De ofrecer Las sabrosuritas Y bueno Para la gente Que le gusta Que el maquillaje Le dure todo el tiempo O si eres godines Necesitas pre-base Antes de tu maquillaje Y esta pre-base No es cualquier pre-base Es una pre-base Con fórmula Para anti-envejecimiento Que te va a ayudar A protegerte también De los rayos ultravioleta De los agentes externos De andar en la calle Del camión Del smog Y todo Y solamente te va a costar 179.90 pesos Es una maravilla ¿No? La verdad Viene aquí el espejito En 69.90 Pues también está Padre Bueno sabrosurita Y a partir de la página 31 Vas a ver Que hay algunas lociones En oferta Por ejemplo Esta que es buenísima Para los hombres A solamente 179.90 Y la verdad es que Esta te la recomiendo Para chavitos Pues entre los 15 Hasta los 28 Porque está muy fresca Y huele así como muy juvenil Y en la página Que sigue Fíjate bien La poses Yo le digo poses Pero otras personas Le dicen poses Te van a regalar En la compra de la poses Te van a regalar Esta cremita Para contorno de ojos Pero es un iluminador Te va a dar luz En esta parte del ojo Te va así como Tipo corrector Pero te va a dar luz Y se va a ver Bien bonito tu ojo Y pues yo sí te voy a decir Que esta colonia Está muy linda Muy fresca Muy bonita Pero yo lo primero Que hice cuando me llegó ¿Qué creen que fue? Pues agarré Y pues le hice así Y pues le haces así Y pues se descuarajinga esto O sea No tiene tapa Así es la muestra Y simplemente aprietas este Psh Psh Huele rico Y está dulcecita O sea Está así como Muy dulcecita Entonces si no te gustan Las cosas dulces No la pidas Pero si sí Te la recomiendo mucho Y pues también viene La de hombre Pero pues Te van a regalar Este de Desodorante En spray Pero no vienen A precios así De mega oferta Porque vienen a $449.90 Precio público Pero la verdad Pues vale la pena Y es que Si tú las compraste En el catálogo pasado Pues la verdad Te conviene venderlas Ahorita a este precio Y pues Lo que sí es que Pues ya no te llegaría este Entonces bueno Recomiéndala bien va Y bueno En las siguientes páginas Vamos a encontrar Unos sets armados Que están padrísimos Que vienen Tres productos Por el costo de Fíjense nada más $449 pesos La verdad es una ganga Porque por ejemplo El puro perfume Debería de costar eso Así que aquí te regalan Este que es el fortificador De El cuero cabelludo Para que te crezca el pelo Y créanme que Si crees el pelo con este La loción de hombre El jabón de hombre Y en este es Un maquillaje Que es el tono Pues natural beige Que es el que Casi a todas nos queda Este perfume Que huele súper rico Y fresco Y este que es Mi rímel favorito Este rímel Ay no lo bajé Pero este rímel Tiene la facilidad De que Si lo destapas De aquí arriba Va a salir muy poquito Producto Y las pestañas Te quedan ligeras Pero si te destapas De acá abajo Te van a quedar Más pesadas Y bueno Yo les enseño Mis pestañas La verdad es que Me gusta mucho Ya a veces Me pongo pestañas Postizas Pero la verdad es que Luego me dan flojera Y quedan súper bien Con ese rímel Estas pestañas Me gustan mucho Y pues la verdad Te la recomiendo Puedes comprar el set Y puedes vender tú Las cosas por separado Y el puro maquillaje Darlo en 200 pesos Y el puro perfume Darlo en 350 Y en la página 37 Vamos a encontrar Las lociones de incógnito También a súper precio Con un 50% de descuento A solamente 149.90 Pero es muy importante Que te fijes bien Porque aquí dice claramente Compra un incógnito Y en la segunda Paga solo 149.90 Entonces Aquí La primera Te va a costar 299 Y la segunda Te va a costar 149 O sea el chiste Es convencer a los clientes Que se compren la de hombre Y que adquieran la de mujer Pues de una vez Ya que están ahí En la compra de edad Pues que compren las dos Ahora Por alguna compra Que hicieron De la página 31 A la 41 Van a poder adquirir Esta loción Que es una flor Que también huele riquísimo Este se lo olí a Lili Cuando la conocí Y me encantó A solamente 169.90 Si te compran algo de aquí Pues ya La pueden pedir Sabrosuritas Otra cosa que debemos saber De este nuevo catálogo Número 12 Es que aumentó La paleta de colores De los esmaltes Aquí en Oriflame A solamente 29 pesos Y es un esmalte Que está de 5 mililitros La verdad Está pequeñito Pero pues vale la pena Que lo prueben Porque miren Cuántos colores hay Y la verdad Es que está muy barato A 29.90 pesos Pero pues es para que te pintes Las uñas así como Rápido O sea no sé Y para que vayas probando Y ya cuando salgan Los colores Así como en 8 mililitros Pues ya los compras Pero así mira Puedes tener Puedes tener varios colores Hacerte diseños padres Grandiosos Y vale pues la pena Oye y así Y si a ti te gustó El rimel Tremendous Ahorita otra vez está Y está en solamente 119.90 O sea 120 pesos Y mira aquí está Y también está el delineador De one Y pues están A buen precio Así que si tú eres De la que los ocupa mucho Pero acuérdate que Este Te quedan las pestañas Como muy Delgadas No te las deja Así como espesas Entonces si ya eres Muy pestañuda Pues ocupa este Si eres como yo Pues ocupa el otro Y bueno Ustedes han escuchado Que las manos También merecen cuidado Y que merecen Que las cuidas Que les pongas guantes Cuando te lavas Cuando lavas los trastes Y así Pues también Merecen que les hagas Una exfoliación De vez en cuando Y la exfoliación Más riquísima Que he probado Aquí en el mundo Es la de Oriflame Con la El exfoliante De miel Y de leche Que tiene Oriflame Para las manos Viene de súper oferta A solamente 39.90 De verdad Es que yo a veces Me pregunto ¿Cómo es posible Que Oriflame Haga las cosas Tan bonitas Tan buenas Tan efectivas Y a precios Realmente regalados O sea No es posible No sé cómo Gané tanto Ay no No sé Me hago bolas Me estresa Pensar Cómo es que Me nos pagan Tanto a nosotras Nos dan regalos Y todo Y denle las cosas Tan baratas De verdad No sé cómo Y qué creen Sabrosuritas Que Oriflame Se inspiró En los aromas Que vienen Que vienen En Costa Rica Y entonces Sacó Estos jabones Que están Bueno La verdad Es que no sé A qué huelan Pero yo estoy segura Que van a oler Súper frescos A solamente 29.90 pesos Para los socios Para los que no son socios Perdón Y para los socios Pues va a estar más barato Y también sacó Este gel de ducha Que es Jumbo Que yo también me imagino Que ha de oler Súper rico La verdad Es que aquí La regó Oriflame Porque nos hubiera puesto Aquí el aroma Para que lo oliéramos Y supiéramos Qué pex Pero la verdad Es que está padrísimo Y lo vamos a poder Adquirir Por solamente 139.90 Pero cuando les digo Que es un Jumbo Pues está así Está como tipo Mi agua Y pues vale la pena Oigan sabrosuritas Y pues miren Oriflame A la mitad del catálogo Viene wellness O sea ¿Saben por qué Viene wellness? Este paquete No lo van a volver a ver Así en todo el año Viene a solamente 1100 pesos Y viene Tu omega 3 Tu wellness pack Y tu malteada De fresa O sea de verdad No lo vas a volver a ver A este precio Y te van a regalar Por comprar Todo este paquete Te van a regalar El vasito Con la cuchara dosificadora Y bueno Ya se despegó Este de mi catálogo Pero está bien Porque si se despega Lo puedes pegar En tu casa sabrosurita O en tu ventana Para que la gente vea Y te pregunte Qué pex con esto Y para que tú le expliques Que solamente invirtiendo 1100 pesos Van a tener Todo su sistema De nutrición Y además Van a poder entrar A Oriflame Ya de ya Hablando de eso Fíjense que hay Ahorita una promoción Del paquete De la De todo el paquete De la crema El jabón Y la loción De miel con leche Me parece que si es esa ¿Sí? Si tú regresas Si llevas más de 4 catálogos Fuera de Oriflame Es la hora De reactivarte Lo único que tienes que hacer Es un pedido De 50 puntos Y este paquete Que te voy a dejar aquí Acá te pongo la foto Este paquete Te va a costar solamente 99 pesos Pero si tú regresas Con fuerza Y haces un pedido De 100 puntos Este paquete Te lo va a enviar Oriflame Totalmente gratis Pero no nada más Eso sabrosurita Te va a dar El envío De tu pedido Totalmente gratis Y no nada más Eso sabrosurita Si tú decides regresar Y reactivarte en Oriflame Vas a poder regresar Con los 4 pedidos O sea Este y otros 3 Con el envío Totalmente gratis ¿Por qué? A ver ¿Por qué te da Eso Oriflame A pesar de que tú Lo has abandonado Y ya no has querido Seguir consumiendo Oriflame? ¿Por qué? Porque te ama Te ama Oriflame Y quiere que regreses Y le eches ganas A la sabrosurita O por lo menos Que estés consumiendo Cosas sanas Para ti Para tu cuerpo Y no estés Con las marcas Competencias Con químicos Etcétera Bueno sabrosurita Ya vamos a terminar Con estas ofertas En la página 76 Viene el aceite Multibeneficios Que hidrata Revitaliza tu piel Te ayuda Lo puedes usar También en el cabello Es un aceite Súper nutritivo Aquí vas a encontrar La descripción Para qué sirve Y todo A solamente 99.90 Pero Si lo compras En la primera semana Del catálogo Después te va a costar 199.90 Así que por favor Compras tu pedido pronto Para que puedas adquirirlo A solo 99.90 No lo he probado La verdad Porque todavía tengo El de aguacate Pero si el de aguacate Me encanta Y me ayuda muchísimo En mi cabello Me ayuda a despintarme Me ayuda a la piel Y todo Este debe de estar Súper rico Y sabroso Y sabroso Oigan Y se acuerdan De la loción Que sacó Y flame Inspirada En los viajes Se llama Born to fly Y born to fly Va a estar A solamente 169.90 Pesos Y el único requisito Es que hayas comprado Algo de todas Estas páginas De la 60 A la 81 Oye Y también Para tu papá O para tu esposo No se te vaya a olvidar Pedirle Su crema De Fíjate La crema Contorno de ojos Y la crema facial Anti envejecimiento La crema Contorno de ojos Que es esta A solo 79.90 Y esta A solamente 99.90 Realmente Vale la pena Son buenísimas Huelen súper rico Y la verdad Es que Les deja la piel Súper rica Mi esposo Usa todo ese tratamiento Y le encanta Y pues así También consentimos A los hombres De nuestra casa Les voy a enseñar Aquí les voy a dejar Arribita Una tarjetita Para que la piquen Y vayan a ver El video De esta Súper mascarilla Es una mascarilla Inspirada En todos los frutos Que funcionan Como antioxidantes Para nuestra piel Es una mascarilla Que la verdad Te deja tu piel Súper suavecita Súper lisita Y además Súper fresca Yo creo que Poniéndote esta mascarilla Unas tres o dos veces Por semana Vas a ver cambios Notables De cómo te hidrata La piel Porque esa es su función principal Hidratar Y recuperar El colágeno De la piel Y esta Solo la vas a poder encontrar Por únicamente 79,90 La verdad Te vale la pena Que veas a ver el video Que sentí Como la usé Vale mucho la pena Y te la recomiendo Y te la recomiendo Oigan me voy a regresar A la página 50 En donde viene El desmaquillante Este que es buenísimo Muy buenísimo Lo agitas Y te despintas los ojos Este úsalo Cuando utilices El plumín O la mascarilla Nos quedamos Y nos quedamos Sin ese desmaquillante Y es bastante complicado Tienes que usar El aceite de coco O el aceite de aguacate Para quitarte bien Los restos de maquillaje Esa es mi recomendación ¿Verdad? Pero pígetelo Para que no te vayas a quedar sin él Y hablando de desmaquillarte Y de limpiarte tu cara En la página 91 Vamos a encontrar El agua micelar Yo les preparé un video De cómo me cuido Mi piel en las noches Y pues van a poder Ver cómo uso Este desmaquillante Y el agua micelar Así que No dejes de pedir Tu agua micelar Esta es la grande Tiene 200 mililitros Y solamente viene A 129.90 Y te va a encantar Bueno sabrosuritas Y también Les voy a recomendar En la página número 70 Este estuche De manicure Que viene aquí Que viene La verdad Súper padrísimo Viene miren Este para la cutícula Un corta uñas Unas tijeritas Una lima Y este Que es también Pues para empujar La cutícula Y te cuesta Nada más Y nada menos Que 169 pesos Claro A nosotras Un poco más barato Y la verdad Es que también Vale mucho la pena Y vamos a encontrar A precio outlet El maquillaje de One Que es un maquillaje Que yo te recomiendo No es de alta cobertura Pero la verdad Es que sí te cubre Está padre Está rico Viene en 5 tonos La verdad Está Pues la verdad Está muy para el diario La verdad Y pues Nada más Nos va a costar La módiga cantidad De 99 pesos Y aquí viene La esponjita También que cuesta 99 pesos Esta está Magnífica Para aplicarte El maquillaje Me gusta muchísimo Y pues yo me la voy A pedir La verdad En la página 115 sabrosurita Vas a encontrar Estos labiales Que no son así Como que te tapan Mucho Los labios O sea Como que no recubren Tanto Pero están padrísimos La verdad Los colores Te voy a enseñar uno Que yo uso Pues este lo uso Casi diario Me gusta mucho el color Es un color Este se llama Orange Se llama Tempting Orange Y la verdad Es que está padrísimo Porque el color Es como entre Naranjita Como entre naranjita Y durazno No sé Pero tú Te imaginarías Que como que pinta mucho Y no, mira Vamos a hacer una prueba Es como muy Como que te hidrata mucho Voy a bajar un poco la luz Para que se pueda ver Apreciar un poco más Miren Se ve muy padre O sea Actúa como un brillito Pero no como un gloss Porque el gloss Como que tiene mucho brillo Y este no tiene tanto brillo Te maquilla los labios Se ve bonito Te hidrata Y me encanta Claro que pues Este Si te das un beso Se traspasa Entonces Pues están Me encanta Me encanta mucho Porque es así Como que lo uso del diario Te dura un buen Hay un buen de colores Y solamente te va a costar 99 pesos Normalmente siempre están En 149 Y ahorita lo vas a poder Adquirir por 99 Y las demás Las óseas Pues en 69 pesos Y vienen muchísimos colores La verdad Está padrísimo Me encanta En la página número En la página número 116 Vas a poder encontrar Este Que te va a ayudar A delinear tus cejas De una manera Súper fácil Ve nada más Viene el cepillito Pero viene también Con la navajita O sea Al mismo tiempo Que te las delineas Te las puedes ir Como cortando Y bueno Aquí vienen Las especificaciones De cómo lo hagas Y viene la navajita Con el cepillito Por solamente 79.90 Está padrísimo Y tienes también La oportunidad De por 49 pesos Pedir la plantilla Para que te la pongas Y así pues tú ya Darle la forma A tu ceja Está padre Oigan Y tengo una amiga Que siempre me pide este Y se me olvida Pero es que le dije Cuando esté en oferta Te lo pido Pero este kit Para las cejas Es la maravilla De las maravillas Lo amo Y miren a qué precio Viene O sea Es una súper ganga Y les explico Rápidamente En qué consiste Este estuchito Es un estuchito Así a mi ceja Va a hacer Este shampoo Es que te va a proporcionar El brillo exacto Que necesita Tu cabello oscuro Porque está diseñado Exactamente Para cabellos oscuros Así que tienes Que comprarlo Y probarlo Y decirme Si te funciona Yo se lo voy a pedir A mi papá Y a mi esposo A ver qué tal Les funciona A ver cómo les cae Qué tan sedoso Lo deja Y no les puedo decir Nada de eso Porque pues es nuevo Y miren Qué padrísimo está Y solamente por 99 pesos La verdad Se ve Que vale mucho la pena Y en la última hoja De este catálogo Vamos a encontrar Otra vez Los esmaltes Con toda la selección De colores padrísimas Que entró En este catálogo A 29.90 pesos Y bueno Ya terminé Sabrosurita Y pues espero Que de verdad Este catálogo Le eches Muchas 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 ganas Porque Es una oportunidad Para que vendas mucho O para que dejes De ser godines Y te vengas con nosotras A trabajar Y hacer tu propia red Y viajes Ganes Súper bien Nos conozcamos Etcétera Y pues de verdad Yo te deseo Todas las bendiciones Y el éxito del mundo En este catálogo Número 12 Te quiero mucho Sabrosurita Gracias por ver estos videos Gracias por ser parte De mi vida Ser parte de la vida De todos Gracias por dejar comentarios Siempre positivos Gracias por contestarle Luego a la gente Que tiene dudas Para apoyar al prójimo La verdad es que La gente que apoya al prójimo Yo la amo Y pues estoy tan agradecida Con ustedes Las amo Sabrosuritas Y los amo También ustedes Caballeros Que Dios los bendiga Nos vemos En el próximo video Y prometo Estarles ayudando A que sigan reclutando A que sigan Logrando sus metas Y pues a proporcionarles Información Para que se sigan Preparando Y sigan nutriendo Su templo Su templo mayor Que es nuestro Serio Hasta la próxima Sabrosuritas Que les gusta El Oriflame Nos vemos En el próximo video Bye Bye Adiós.